Un joven fue herido a bala mientras supuestamente transitaba por el barrio Divino Niño de la ciudad de Valledupar. Se trata de Hernando Carranza, de 22 años, quien recibió un balazo por parte de un motorizado quien, sin mediar palabra, cometió el hecho de la tarde de ayer jueves. Carranza, al quedar mal herido en la espalda, fue auxiliado y llevado al hospital Eduardo Arredondo de Azarce de la Nevada y luego al hospital Rosario Pomarejo de López, donde fue intervenido quirúrgicamente. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que fue baleado este sujeto. Es de anotar que, de informaciones suministradas por parte de la Policía Nacional, el joven herido registra seis anotaciones por diferentes delitos y actualmente presenta una medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir y hurto calificado.